Muñequita Te lo pido, vuelve a mí Siempre he querido que seas tú Porque no he querido a nadie más Me pongo a pensar que yo haría sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita Te lo pido, vuelve a mí Muñequita, oh mi muñequita Fue mi vida, una ilusión Y échale virtud Opeña Ajoí Muñequita, oh mi muñequita Yo te quiero, de verdad Muñequita, oh mi muñequita Te lo pido, vuelve a mí Siempre he querido que seas tú Porque no he querido a nadie más Me pongo a pensar que yo haría sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita Te lo pido, vuelve a mí Muñequita, oh mi muñequita Fue mi vida, una ilusión Me pongo a pensar que yo haría sin tu amor Y en tu amor ¿Cómo te quiero, de verdad? Quédate Quédate ¡Baja! Guén Guén Quédate Quédate ¿Estás Quédate Quédate Gracias.